Entonces, ¿cómo alguien puede seguir insistiendo con que esos 12 años fueron buenos? Cuando Néstor Kirchner asumió, Argentina crecía al 10%, la inflación era al 5%. El déficit fiscal no era déficit, sino que era superávit de 3 puntos del producto. Había superávit gemelos. Argentina acumulaba dólares tan rápido que en el 2005 le pagó 9.800 millones de dólares cash al Fondo Monetario. Había superávit y la balanza energética. Cuando se fue el kirchnerismo, tenías déficit de 4 puntos del producto. No tenías dólares y tenías cepo. Tenías las reservas netas negativas. Inflación. Tenías inflación galopante y Argentina había dejado de crecer. Entonces, ¿cómo alguien puede seguir insistiendo con que esos 12 años fueron buenos?